¿Qué es la convocatoria que abre el Sena? Agricultura de precisión, todo lo que ustedes sueñen lo tiene el Sena, aprovechen ese lugar de las oportunidades. ¿Qué tienen que hacer? Ingresar a nuestra página de internet www.sena.edu.co y ahí ustedes encontrarán la inscripción y registro, ponen todos sus datos, la formación que quieren y posteriormente les estaremos enviando un correo en donde les indicamos cuál es el día en que van a presentar su examen virtual. ¡Gracias!